Oye, Freddy, ¿por qué hay militares con tenis afuera de la pizzería? No digas mamadas, Bondy, ¿cómo va a haber militares afuera...? Oh, mierda. Muchachos, corran, salgan de la pizzería. ¡Golden, qué chingados hiciste! Es que le debo dinero a alguien. ¡Golden! ¡Golden! ¡Maga mi copa! ¡Mames! ¿Cómo que le debes dinero al Heisenberg? No te preocupes, ahorita se le va a bajar. ¿Sabes, Golden? Te voy a cortar los huevos.